La cafetería-restaurante Román se ha convertido en uno de los locales míticos de la ciudad de Benidorm desde que abriera sus puertas en 1975, gracias a las ganas y la ilusión de Román Verdesoto y Lola Jiménez, quien sigue al pie del cañón junto a las dos siguientes generaciones. Todos juntos han logrado hacerse un hueco entre los locales que reciben a miles de personas en la emblemática playa de Levante. Desde 1975, este local ha amenizado sus noches con actuaciones musicales de grupos y solistas y en los últimos años ha compaginado la actuación de los mismos con la fuerza de sesiones DJ. Disfrutar de un desayuno, un helado, un aperitivo, una paella o una cena en su terraza es un auténtico placer. Ubicada en el populoso rincón de Lois, frente al mar Mediterráneo en los comienzos de la playa de Levante, la cafetería-restaurante Román es todo un clásico de la ciudad alicantina de Benidorm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!